A ver, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto ¡Otra vez! ¡Noooo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Que le habéis hecho el pibe este de aquí? Le he dicho el abuelo Y si porro Sweet dream, taratitititun Ah, que guapo Volan, volan Me voy contigo y me voy a llevar Buenas ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Está muy guapo, eh ¡Hostia, qué guapo! Lo que es ese graffiti fuera No, no, no veo nada ya Ese graffiti fuera No, pero ¿qué hace ahí en un momento? Sí, ese lo puso Isidoro Ese graffiti fuera Me nerfieron No, ese graffiti va fuera ¿Sabes cuánto cuesta ese graffiti en este momento? Ya, cien mil, pero ese pavo va fuera Vale Dile tú a él, yo no me meto Escucha, qué bonita la iluminación Flow putero, ¿no, Luis? Ya, eh, me ha quedado todo guapo, eh Tranquilo, ¿no? Yo no entiendo por qué siempre me va para atrás Yo no entiendo qué le pasa a mi polla Me va por el culo Me va por el culo Dios mío, creo que necesitas una operación ¿Viste los grafitis? Están lindos, ¿no? Sí, quedan muy guapos Sí, lo que pasa es que yo no Yo no tengo fan para que me haga art Bueno, pero alguno habrá A ver, hay una paga Escúchame Me hace falta uno tuyo para ponerlo Guardé ahí un espacio a un lado del de vos A ver, pues... Mío Ya, ya, ya Sí, de fila Uy, pues luego busco a alguno y te lo paso ¡Bulería! 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 Voy a ir a la piscina Un momento de ir a la piscina, voy a ir a la piscina Sí, nada más, eso es ¡Bulería! ¡Bulería! ¡Olé! ¿Le hice bien? ¿Por qué le mea? ¿Escucha toda la meada que le estás metiendo? Estoy yendo a la piscina, estoy yendo a la piscina Espera, te voy a hacer una foto, ¿vale? Nada, pero no sabe el grafiti No sabe el grafiti Misidero, ven un momento al barrio, porfa Ahí... Te están pidiendo la ID 1 Luis Soy yo ¡Uh! Sí, pues puta, míralo Toma, toma Voy a ir a la piscina, poco a poco, míralo Pero escúchame Vaya... Vaya miada, ¿eh? Vaya turro miada ¿Ari, quién es la piscina? Ya está, romeado Tú, 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 tú Yo creo que este día sirvió a nosotros Ostia, que hay agua La piscina, está filtrando ¡Es verdad, hay agua aquí, mira! Claro, sí, y por eso ha ahogado el coche Ve, mira, mira, puedo nadar, puedo nadar ¡Mira, mira! Claro, por eso ha ahogado el coche, ahora tiene sentido Claro ¡Arii! Habría que mirar si esto es justo debajo de la piscina Es el agua que está fugando, ¿eh? No me lo puedo creer Gua, cada vez que se acabamos con un coche por aquí No me lo puedo creer Sí, la sirenita No me lo puedo creer, loco Tengo una foto nadando aquí Dime, Luis He encontrado un bug que me beneficia ¿Cuál? ¿Puedes venir a casa? Sí, voy ¿Ven casa, la grande? Sí, bueno, vente si no hacia donde estoy yo Uy Es justo donde está el jacuzzi de Remi, ¿no? No lo sé, pero... A lo mejor Buena ¿Qué pasa? Creo que fuga la tubería esa, mira Cuenta que yo les he oído un momento Hay una fuguita de agua por ahí ¡Mira! ¿Qué cojones es esto? Eso es lo que no sé Es que... y... Se nos ha roto el coche 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 Yo creo que es porque arriba hay un jacuzzi a lo mejor ¿Puede ser? No lo sé ¿Yacuzzi de arriba? No sé lo que hay arriba, pero no tiene sentido No, pero el jacuzzi de arriba tiene que ser como más para la derecha, ¿no? No lo sé Estoy flipando ¿Está de aquí o qué? Esto es vuestro, ¿no? Esto es vuestro, ¿no? Eh... ¿Habéis concluido algo? Pero aquí abajo, ¿no? Arriba Arriba Capaz que está alineado con el jacuzzi, bro Yo creo que ese jacuzzi... Guau, guau Estoy viendo yo como si estuviera... ¡Mira, mira! Uy, casi subo Si tú estás muerto aquí Sí, sí, no, no, yo he muerto ¿Ese jacuzzi? Y puedes ir hacia arriba, sí, ese jacuzzi Quitad el jacuzzi ando ¡Hostia! No, vea con lo guapo que está alineado con el jacuzzi De hecho, si te metes... Si yo tiro hacia abajo... ¡Hala! Pero... Un review, ¿no? ¿Por aquí? No, ya te digo yo que... Subo hacia arriba A ver... Si no es peligroso... Por favor Qué paranoia Ahora sí, ahí, no, ahora sí Quédate que ya está ahí flotando Quita el jacuzzi ando Ah, voy para arriba a quitarlo No, vea, pobre Remy Vale, estoy... Estoy al lado Estoy en el barrio Ah, tengo que ir allí Remy, quita el jacuzzi Remy, tengo que quitar el jacuzzi ¿Eh? El jacuzzi... Sí, sí Tengo que quitarlo ¿Qué? ¿Pero de todo o se puede mover? Remy, tengo que quitar el jacuzzi A ver, se puede mover Pero es que... Diría que es una zona donde debajo no haya nada Porque filtra agua Y pasan cosas raras ¿Cómo es que? A ver, hijo mío mío Te quita el jacuzzi porque abajo hay agua en el parking Mira, Remy ¿Quieres probar? Remy, entonces tengo que ir al barrio para que... Mira, ven ¿Eso? ¿Nuevo? Es muy raro porque pasa con el coche, eh Y se ha ahogado Y digo, ¿Cómo? En plan, ¿Por qué motivo? No tiene lógica No tiene sentido... O sea, como que se ha ahogado el coche Y digo, por acá se ha ahogado el coche Claro, que está valido con el teléfono ¿Qué ha pasado? Aquí hay agua Mira Saltas balas Voy a buscarme la vida para ir hasta allí Porque Oliver está esperando en el otro barrio A... Por aquí No, pero no me han quitado A ver, paso por... Puedes ponerlo más a la izquierda ¿Qué o hace falta? Claro, en plan, ponlo... Para ayudarte a ti Que... Del barrio antiguo Ir a nuevo Que denime del rango Y luego darte... Que quede flotando Ponte, ponte, rápido Solo necesito una radio Que más pido una radio y se la vendo Y le doy a Remy el dinero, simplemente Claro, pero para hacer eso... Ah, vale, venga, paso por ti Por un nuevo barrio, ¿no? Vale, no, en el antiguo para llevarme al nuevo Pues voy al antiguo para allá Venga, no tardo Un minuto Me ibas flotando, tú Y si te tiras al suelo, rollo, ¿sabes? Dentro... Dentro del... Del agua Mira, mira Te ahogas, cuidado, eh Cuidado Y si pasas en el coche, ¿qué pasa? Se ahoga Mira... Mira... Se ha ahogado el coche ¡Ey, que vago! Que te ahogas, te estoy diciendo que te ahogas ¡Ayuda! No me puedo creer Pues nada, uno menos Uy... No podía hacer nada, coño Saquen el celu para mandarles las fotos I believe I can fly I believe I can fly No... Creo que me falta una tuya, Izan Pero es que... ¡Ah, que vago! Eh, eh... Fila, está llegando la chica, ¿vale? Que te he dicho Perfecto Saca el celular, Luis Voy Baby, tan derfeado, eh Yo quiero una, yo quiero una Que tanto guapa La tengo, ahí está Espérate, que son más Toca... Ay, perdón Pero... Pero yo... Pues toca eso, mover el jacuzzi o... O alguna cosa No se me ha pasado esa última, creo La... La subió al lector y editarán Ahora sí, las tengo, las tengo Listo, este es de Jose Pero ha habido fotos De Claire Motocler A ver, ahora sí, ponte y te tomo una foto, Izan Espera, nos tiene que batallar la recompensa de esta mierda Nos tiene que pagar la recompensa de esto, del Union Yo encima decimos que tenemos cosas ¿Dónde está la cuba? ¿Os acordáis del pibe este? Tampoco nos lo apagaron Pero no saltes, camina Es que si camino... Ahí está... A ver... No le he dicho Listo Parece fácil, pero no te crees Bueno, pues nos fuimos Solo falta mover eso y ya está A ver, pásamela, pásamela Que la subo al Instagram Vámonos Muévelo, sí Debe moverlo Muévelo, quitarlo ¿Esa moto de quién era? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Agárrame, Jose, que tú sabes que me gusta Jose... Agárrame De aquí dentro, no me... Hostia... Ahí dentro no hay que salir De aquí no... Tienes que salir Va, va... Agárrame que tú sabes que yo... A mí me... Ahí está mi canal A ver... A ver... Como un saco de ocio, papá Es que de verdad ya empezamos Ya no van a pillar el barrio Inolado 15, por favor Espera... Si no lo pon, Inolado 15 Lo voy a poner... Lo voy a poner... Fallo de músculo, po... Y estoy esperando tiros aquí también No me lo puedo creer, de verdad Todo mal ¿Dónde estás? Voy a ir por ti Juro si es nada mía Vamos aquí en el groove, cabrón Esto no es groove ¿Dónde estás? Por la calle del lazo Recojo Para, para, para... Ahí está ¿Está en el parking? Vale Cuidado Vamos por arriba ¿Tú has visto la zona de torturas? Sí, he visto todo Tenemos zona de torturas y todo Y... Está guapo ¿Te gusta? ¿Te gusta chino? Está guapo ¿Te gustan? Está guapo Los lavados los puse yo Y José creo que quiere vacaciones Ya Vale chavales, mira Tengo un plan ahora para hacer, ¿vale? Vale Déjame que plane una cosa Mira, Chinoven Chinoven, ¿qué ha pasado? ¿Y la puerta? Es la otra, es la otra No, pero aquí hay una casa Ah, es verdad La otra Es la otra, es la otra Pero se ven muy bonitos Yo los veo bonitos realmente Molan mucho, ¿eh? Es que creo que él quería que pasáramos desapercibidos Ya, a ver ¿Qué es eso? A ver desde fuera Bueno, está bien, tampoco pasa, ¿eh? Que... Molan A ver, de todas formas A ver desde fuera Lo que se veía es imposible Es que aparte... ¿Tú qué te crees? Que no hay peña Hostia... Una monedita, ¿eh? ¿Una monedita? Ay, ay... Ay, que estoy viendo el inframundo, brada Y yo, y yo Yo, como te lo sabes todo, brada Me cago en la tunda Me deja... Este va a caber, espérate Otro mueve más topillo Que parece un topo, espera Cómeme, cómeme Joder Parece un topillo, ah Soma la cabeza Mira, que te quedas como un topillo, ¿eh? A ver, a ver Mira Me coge y hace sprone, ¿no? Ahí está Hace un topillo ¿Puedes disparar desde ahí? A ver No dispare, no dispare, solo apunta O sea, puedo apuntar, pero no... Ah, bueno, espérate, espérate Hay ángulos en los que sí me dejan Vale Ya está, pa' cuando nos caigan Ya veo, cuando nos caigan pa' dentro estemos así Nos metemos todos pa' abajo A ver, sale el móvil, mira como te veo A ver Porque me tiene completamente entalgado Desde el primer momento que me apuñalaste Supe que tú ibas a ser una persona Fuego, cariño Que quiero él, eh Mejor espectro Patronu de to' Puchaina, puchaina Puchaina, claro, puchaina Te invito, te invito a la gang A ver, espera Invítala a la gang Invítala a la gang Sí, toma, te invito a la gang Ya está, ya está Te invito a la gang Puchaina, que tiene que estar la gang Vale Ahí está, te invito Vale Ley dos milas, vale Ley dos milas Nómero Ahhhh Hombre, tiene que ser un enlace con suerte Ahhhh Timo De momento hemos invitado a la gang A un espectro Esto es insuparable No, ya no voy a hacer nada Seguramente habrá más de uno No me jodas ¿Vas a tener espectro? Sí Nada, el policía negocia con él Me ha tasseado y se ha ido Bueno, a partir de ahora tenemos un espectro Que está adoptado, ¿de acuerdo? Se llama Puchelo. Puchaina, Puchaina. ¿Eh? Puchelo, Puchelo. Me va a apuñalar. No, 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 no. Ay. Acosta, ¿y si le ponemos a vender de luego a Puchaina? A ver, venga pa' acá. Puchaina, Puchaina del barrio. Puchaina. A Puchaina forma parte de los sweetlings ahora. La hemos imitado a Ken. En verdad se va a Puchaina, se llama Tomás Navarro. Cuidado. Al final si quieren invitar a la monja o no. Sí, a la monja. Ella no quiso. Ah, pues sí, no quiso. O sea, ella nos ha dicho que puntualmente sí, que nos ayuda, pero que no quiere formar parte de ninguna banda. Quiero que te repita. Y ha hablado con Oliver que, bueno, si en algún momento piensa otra cosa, pues que nos avise. ¿Piensarlo? Sí. Mmm. Tu, 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 tu. ¡Mmm! Ya decía yo, cuando no he visto la pared delante digo Uy, rarete eso Hija de puta Muertos Qué susto me ha dado Me ha asustado Dios Ay 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 Ayuda a recogerla aquí, a ver El problema que tengo no sé ni cuántas salud llevo, eh Ahora está todo tan blanco Ah, claro ¿Sabes lo que va a pasar con los renes? Que se los van a llevar ¿Por qué la es? Están ahí fuera, solo Bueno, listo, da igual Te damos un poquito de dinero, son todos corruptos A ver, ahí Mira, lo he bugeado No Tío, voy a coger Voy a coger todo esto mucho más rápido, eh Voy a ver estos tweets ¿Va mal el tweets? ¿En serio? ¿Va mal el tweets? ¿Va mal el tweets? ¿Sí? ¿Va mal el tweets? No falla, mi plataforma favorita Mmm Ahí está Bueno, veo la pared ahora Está mal hecho esto, tío En plan, a nivel de programación está mal hecho No tiene sentido que Pues te vaya dando lingote por lingote, tú Es una fumada Es muy realista, pero es una fumada, tío Ah, escucha tú Aquí vamos un punto de pulsaciones No, ahí me voy a 70 más o menos, eh Mi madre, lo voy a 50 Es que va muy rara hoy la city Aquí lo que ya tenemos, ¿todos? ¿Sí? ¿Qué querías? Vete negociando, cuida los LN, hombre Ah, vale ¿Dónde están? Ahí fuera, ahí fuera Ahí fuera Huida limpia, sin helicóptero Yo me encargo, vale Ay ¿Cuánto me llevo yo? Una muerte quiero 90.000 ¿Cuánto dinero tienes? Ah, pues no sé Ah, no puedes verlo, ¿verdad? 42.000 Y un par de lingotes ¿Nas que 42.000? Ay, déjame mirar si hago más Voy a ver si puedo robar algo más, sí Porque Falta dinero, eh No es la que es lo que hay Espérala Me tienes que sacar, eh Sácame, sácame Que no puedo Llevo una pared Lito, lito Vale ¿Dónde está la poli? Espérate Pues no sé dónde está Puede pensar que van a ir ya Solicita el cuadrón Timitanga No, si está solicitado Sí, pero tú pon Que quieres al cuadrón Timitanga Viene enseguida ¿Cuadrón Timitanga? A ver ¿Cómo estás, Sam? Mierda Mierda Ahí está Hostia ¿Qué pasa, barrito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, chico Tranquilo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Filadelfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Sam, neno ¿Sam? El puto Sam Porque el puto Bono Nos olvidó Y no puso bien mi nombre En la picha Y me quedó el de faul ¡Ah! Hostia Menuda movida Tenemos Salvo Que nos merecemos Van a venir Los putos picolados O me quedo aquí Fumándome un pedazo de troncho Fuma Fuma Porque estoy viendo a ver Qué pasa, eh ¡Hacía la policía de no! A ver ¡Mueve la pokeba! ¡Mueve la pokeba, cole! ¡Ha llegado el escuadrón Chimichanga! ¡Habito! Que esto lo único que vale El escuadrón Los mejores El escuadrón Chimichanga Sí, pero te los mejores Asignados El táctico 0-4, eh ¿Ah, sí? Estábamos sapsinados antes Con este Con el Orejas Pero se ha tenido que ir a por la cena A ver si aprendí un poco Del escuadrón Chimichanga Los mejores No hay más Dame la etta Qué pinta lleva Policía 2.000 y así Este es súper Recordadle El escuadrón Chimichanga Es el que mola, eh Este es Conway ¡Puto chaco, hombre! ¡Oh, hijo de...! Hola Hola, ¿qué pasa? Hola, Conwy Conwy ha cenado Bueno, va ¿Cómo estás? Lleva Lleva tu operativo Yo lo llevo Yo lo llevo El operativo ¿Qué me hace Iuli? Me hace Ilu No es cosa nuestra Céntrate en lo que estamos Es Ilu Unión Buenas tardes, señor Chino ¿Cómo va el asunto? Buenas 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 tardes, señor ¿Cómo estás? ¿Señol? ¿Cómo está la cosa? ¿Mucho billetillo o no? No, Lara Que no, muy triste Muy triste Muy triste Muy triste Conseguí dos millones Pa' hoy ¿Tú me puedes pletar? Yo Si me parece a mí Que no tengo ni pa' la idea de hoy Pero lo puedes sacar De lo incautado, hombre Claro Estoy de cadete Ya estoy como pa' Meterme en un fregado Y sacarte billeta No pasará Eso se te agrade Yo tengo que conseguir Dos millones pa' hoy ¿De acuerdo? Tú puedes sacar Dos millones y 500 mil Y decirlo Que lo vayas a transportar Una zona segura Y yo hago que te lobo Y después tú te quedas Con 500 mil Y yo con dos millones ¿Qué te parece? Bueno, eso habría que hablar En otro momento, ¿eh? No creo yo que este sea El mejor sitio Listo, listo, listo Perdón Entonces quiero una salida Limpia sin helicóptero Pasé persecución Lápido y furioso Por favor Vale, ¿qué haces los dos solamente o? Sí Ah, sí, claro ¿Y el vehículo? ¿Cuál? Esa que está dentro la tuya Que lo es el ojo El que corre poco, ¿no? Perfecto Sí Pero yo lo dejo sin problema, ¿eh? Yo me quedo con uno de los vuestros No, no hace falta No hace falta Listo ¿Cuántos reyes tenéis? Debajo de... Pues cuatro Los cuatro, ¿no? Que te han marcado la vista ¿Y qué pedí a cambio de los renes? Pues eso Huida limpia Y fuera helicóptero O sea, nada de bichillo en el aire Y se le da limpia Este Da, lo libero Listo, ya está Toma Ya está, liberado Vámonos Sweet dream Tu ru, tu ru, tu, 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 ru Eh, pero ¿no hay esa gasofa? Ah, sí No sé qué le pasó Ya la perdí Tiene un boquete, creo, ¿eh? En el túnel En el tanque Y esto está todo el otro ¿Y si hace la TCE 14 y vas para atrás? ¿Qué pasaría? Me da un acometo blanco Y voy a subir, ¿de acuerdo? Dale, dale A ver, musiquita Quítatelo por hoy Y ya está, ¿eh? El ese Bueno, ya está Dale, ya lo han perdido Se han chocado entre ellos Espérate, espérate ¿Qué? Ahora Vámonos Esto es una canción de escapatoria La verdad No tiene mucho sentido Me la he to, lobo Me la he to Me la he to Está pensando lo mismo Sí, escucha Me empecé que decía Sweet dreams, ¿eh? Mira, lobo Mira esa trazada, lobo Mira, lobo Mira, lobo Mira, lobo Mira cómo atrás a la poli Ya la has perdido de nuevo Mira, mira, mira Ya me hago Aunque me lo palo Buenas Muy buenas Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estamos, japonés? Ah, puta madre ¿Qué que ley? A ver, habíamos Quedado ayer Para todos los Tramitar un poco La situación Y cómo resolver Este problema Alito La situación Es ¿Cómo queréis vosotros Resolver esto? Alito ¿Qué es lo que queréis vosotros? Hemos pensado muchas cosas No, pregunto ¿Qué es lo que queréis Conseguir con todo esto Vosotros? Resolver el problema ¿Pero qué problema hay? Pero yo el problema Ya dije que estaba resuelto Humillasteis a Motomoto Entrasteis al barrio A disparos La verdad La verdad es que Mira, os explico una cosa Si queréis agachar la cabeza Y ya está Lo dejamos así Y listo Si es lo que queréis Si queréis bancaros Algo Estamos abiertos A escuchar cualquier cosa Cualquier tipo de guerra No tiene Nosotros no somos personas Agresivas Somos personas De todo tipo Podemos hacer cualquier cosa Escuchamos ideas Y las proponemos Puta madre Entonces Por eso estoy preguntando ¿Qué es lo que quieren conseguir Con todo esto Después? Al fin y al cabo Pero si lo planchamos Literalmente lo planchamos Termina el conflicto Porque a mí Cuando Si los dos tíos Te lo han perdido Pero por ejemplo Cuando a mí me abaten Me viene un tipo Y me dice Esto es un mensaje De nosotros Y así va a ser siempre Y no vas a poder salir De tu barrio Y vamos a hacer 40 Después 70 De matar Gracias por el AK Era una SMG Pero bueno Decía gracias por el AK O sea A mí me faltaron Muchísimo el respeto No digo que vos Pero personas Que estaban con vos Ese día Y eran los tipos Del taller Porque dijo Que lo del Benny Que se olvide del Benny Es bucle Es bucle En la agresividad Por esa parte Nosotros Ya quedamos Pero hay cosas Que no entendemos Cosas que tampoco entiendo Lo que no entiendo Es que Cuando estábamos Allí en el barrio Todas las amenazas De Nos metáis con nosotros Vamos a ser 40 70 Y nosotros somos personas Que si vienes Tiramos para adelante No nos vamos a agachar La cabeza nunca Y solo veía amenazas Y como Como picantes Diciendo que Si seguíamos para adelante Iba a ser peligroso Nosotros no tenemos miedo Al peligro La cosa es que Y ya viste lo que pasó Fimos al barrio Y dormiste y todo Eso fue lo que pasó Seguimos hacia adelante Y ahora es como Y ahora es como que Vosotros No sé No queréis seguir Hacia adelante Es que no entiendo Para qué Digamos que pasaron Cosas que no son Exactamente Con lo mismo Con lo que yo contaba Ni con lo que yo Tengo pensado hacer De aquí a futuro De acuerdo Entonces como No voy a estar Bien Y es lo que yo quiero Pues perfecto Que queréis solucionarlo Que queréis Que digamos Que ya está Fin del conflicto Listo Pues ya está No hay ningún problema Yo no vengo aquí Y estar todo el día De conflicto ¿Entiendes? No nosotros tampoco Y ni menos de esa manera No La idea de la reunión Era que si querían Tener un conflicto O hacer alguna No sé Hasta Se dice Cuántas personas Van a ir ¿Me entiendes? ¿Cómo resolver el conflicto? Nosotros somos personas Con las que podés hablar Y si vos me decís Somos 10 Vamos 10 No Aunque sean 40 Aunque sean 40 Bueno vamos con lo que tenemos O sea Claro Ayer no quiere nada Ayer no quiere nada Vos mismo me lo dijiste Es un tema personal Escucha Yo te voy a decir Cosas muy sinceras De acuerdo Yo te conozco Mucha gente Mi padre Es un emperador Este que tiene aquí Trabajó Para David Sibela Y David Viva Y conoce a mucha gente De acuerdo Y su padre Porque no lo sabía Y Es paludo Emilio Es cobaga Vilia Y tiene un ejército Ese era secreto Ese era secreto Y ya lo sé Pero no pasa nada Matí a mi amigo Y el uso de majo Entonces No quiero entrar en ese plan Y tener que estar Cada dos por tres Diciendo a cada uno Llamar a alguien De acuerdo Porque no quiero entrar En ese teleno Ni esa necesidad De acuerdo Pero la cosa que ¿Cuál es el problema? Las personas Es que eso Ah no Son las maneras No Las maneras ningunas A nosotros Hai nos dijo Queréis Dice una cosa un día Otro día dice otra Tupa polonga El tema que tenemos Es en este caso El tema de las personas Estas que nos vinieron A unkear Margenal Let's go ¿Por qué lo solucionan En otro papi? Es que ya lo solucionaron Hace ya tiempo O sea En el comarca ¿Cómo estás? No lo solucionaron Se le dieron las puñetazas Y ya está Sí Pero eso fue Eso fue antes De todo lo que pasó No, no, no Yo te estoy diciendo Lo que pasó Quien se dio la llama Dione Es de su besito Y nos estaban estando ahí En el piso Y nos seguían amenazando Y tirando más cosas Yo lo respeto No voy a Ponerme a llorar por eso Pero bueno Obviamente Cada uno tiene su forma De actuar Cuando está haciendo eso También te van a hacer Una coñerita Pareces un mono Sabes una banana O sea Tampoco vamos a ponerlo Por eso no te culpamos De esa gente Pero sí Tengo ese conflicto Con esa gente Perfecto Pues con eso Te estoy diciendo Cada uno que te pide por un lado Si no quieres tener relación personal No la tengas Y listo Yo tengo Yo contigo tengo una buena relación Y listo No tengo ningún problema El otro día te vi Solo cuando estaba con 400 personas Y has visto lo que no te pasó nada Acabo de ver solo al motopapi En el depósito No le pasó nada Toda la pelota Yo también he visto gente De ustedes solos en la calle Y no tampoco pasó nada No me refiero Que no tengo ningún problema A mí esto no me pica el culo ¿Me explico? A mí tampoco Por eso te estoy diciendo Pues ya está Entonces cada uno a la suya Y no pasa nada Listo Pues sin problema Si quieren hablar la cosa Que llame motopico Este al otro Y que lo solucionen Que se peguen a Navajazo O que a ver Quien secuestra más policía O quien dinero hace más Claro Lo que sea Bueno pues Era solo eso Cerrar ya este asunto Y dejarlo todo en la mesa Y listo Perfecto Por cualquier cosa Tenéis otro teléfono ¿De acuerdo? Un momento Listo Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós Bien que no hablan De que ayer estuvieron quitando territorio Nah Que mal Ya ya Por eso Por eso Pero vamos Que pesa el otro Todo el rato lo mismo Pues si ya tuvimos reunión Y los solucionaron En el comarcal Ese de mierda Aquí hay mierda Del comarcal ¿Qué es eso? Lo del casino es ilegal Creo que no sé el nombre El continental El comarcal El continental Mi puta madre Es que hay que darle toda bola Acá ¿Sabes qué pasa? Yo no tengo ninguna intención De estar ahora mismo Que si no fuera luz No Qué tontería Qué tontería En plan Más que nada Porque Al fin y al cabo Vamos a llegar a la calle Y va a hacer tiroteo Y paso Hola Hola Amigo Te presentamos oficialmente A Mike Ha nacido en la tierra Así que es terrestre Literalmente terrestre Lo he parido yo Hola ¿Quién eres? Hola Mike Yo soy Fila ¿Qué tal? Fila ¿Qué te pasa en la piel? La tienes negra No, no Es el pantalón Es el pantalón No, no Es el pantalón Pero no te quites El pantalón delante de mi hijo Porque pensaba ¿A qué se refiría a los pantalones? Pero bueno Para que viera que son pantalones ¿Otro amigo? ¿Dos amigos? Sí, es otro Otra persona, sí ¿Y esos que vienen con luces? No Están de paseo ¿Por qué tienes tatuajes? Porque quedan más guay La verdad No por otra cosa Madre, quiero un tatuaje Deberías hacerte un tatuaje Sí, hazle un tatuaje Hazle un tatuaje No Hazle un tatuaje Si tu madre dice que no No te puedes hacer un tatuaje Ya sabes Hostia, no me jodas Hazle un tatuaje ¿Ahora quién eres? Es totalmente triterrestre Ha nacido en la Tierra ¿Tú tienes tatuajes? ¿Y si tengo qué? ¿Perdona? ¿Tienes tatuajes? Sé, tengo unos cuantos nomás Déjame ver tus tatuajes Mara, mis tatuajes Míralo ¿Tú también tienes que hacerte uno de Alien? Madre, me gusta eso No, te vas a hacer uno, cariño ¿Me quedaría bien en estos brazos? Sí, yo creo que sí, eh Sí, la verdad que sé Pero todo significa algo ¿Cómo te llamo? ¿Estriterrestre o...? Mike Mike Lo llama Mike Mike ¿Qué es Wazowski? Hostia, me encanta ¿Qué es Wazowski, madre? Tu apellido, a partir de ahora No ¿Me llama Mike Wazowski? No, Mike Widow Mike Widow Yo creo que sí, BZ Para vender cositas Sí, dame, dame No, me refiero a él Yo creo que se le daría bien vender cosas Sí Yo te decía más grande, no sé Es que acaba de nacer Es que no es ¿Sabes conducir? Que acaba de nacer Ah, o sea Que es una pequeña edad ¿Es súper dotado de eso? ¿Sabes conducir? ¿Ha nacido aquí en la tierra? Espérate, espérate ¿Cuántas edades tengo, madre? Como que la has parido tú Un mini camello ya atrás Un día Un día Un día Un día y ya habla y anda Sí, no ve Tengo un día ¿Puedo apreciar a conducir con un día? O sea, mira aquí, colillo Tiene colillo, cariño Señor, tatuaje ¡Ay, no, cariño! ¡Ah! ¡Perdona! La ha revintado La ha tomado por culo La ha revintado Perdona, mi amor Violencia Violencia, amor Violencia doméstica, ¿eh? Sí, sí, totalmente Pero esto es diomestia animal Madre, yo confiaba en ti ¿Por qué me has hecho violencia? Ha sido sin querer, cariño Ha sido sin querer Te ha dado tu mamá sin querer Niño, mira a ver cómo coges esto Son cosas que suelen pasar aquí En la tierra A ver cómo coges esto, niño Toma ¿Qué le vas a dar a mi hijo? Sácalo, a ver ¡Vuala! Sácalo A ver, sácalo ¿Qué le ha dado? Mario me ha dado otro ¡Hostia! ¡Utrencillo de violencia! ¡Aquí le da eso! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Usafe, usafe! Antes he jugado con barbas a esto ¡No, no, 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 no! No, no A ver, a ver No lo utilices, no lo utilices Es para defenderte Cuando tienes que cantar una canción ¿Vale? ¿Qué canción? Habéis asustado a Jussi Está contando los billetes Te cogí la pente de tu local ¡Hostia! Hostia, mira, te tiras Te están pagando muro Y cogiendo lápidos Antes que los vistes Por favor ¿De dónde? Al rancho Al rancho ¿Al rancho? Me ha dado 200 mil billetes Antes de que Igor me esté petando Por favor Ya me acabo con esto Voy para allá A ver Por favor No, no, no Ten cuidado Ten cuidado Yo ya os dejo por aquí ¿Cuántos acabo? ¿Qué le del rancho? Con disparito a mí No, jugamos Voy a preguntarle a Barba Señor Polla ¿Dónde está? ¿Quién es señor Polla? Está calculando, creo Señor Polla ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos ¿Cuánto has sacado de botín? No tengo ni idea 180 mil más o menos Ahora me lo... Ahora te lo digo Bueno, ha salido bien Ha salido bien La verdad me ha sorprendido ¿Cómo juega este? Pues jugando Yo os dejo por aquí Ya he hecho Buen día Que vaya bien Adiós Pégale uno en la zapatilla A ver, en el dedo A ver qué tal Del pie Del pie Del pie ¿Cómo? ¡No! ¡Dios! ¡Qué divertido! Violencia Me gusta Me caes bien Tatuajes De nada, hombre De nada ¿Tú también quieres? No, no, yo no quiero Yo no quiero Hombre Un encima que te he dado No, si yo te he dado Un encima No puedes hacer eso No, no, no Intenta darle Entre las dos gafas No, no, no No, no Yo le hago caso a mi madre ¿Mi madre con quién juego? Con él Al dos Que no ha recibido nada Que no, que a mí se me ha dado Es el dos No, no, no A él ¡No! ¡Guau! ¡Hago esto! ¡Qué divertido, tatuajes! ¿Te ha gustado? Me lo he pasado muy bien ¿Qué le pasa, padre? Se está desangrando Le has dado un tirro muy chulo Pero no te preocupes Podemos curarle Me ha hecho un poquito daño Violencia ¿Y le llevamos rápidamente al hospital? ¡Ay! ¿Y le vamos a llevar? ¡Ay! Bueno, me va a tocar a mí Que es mi jefe ¡Ay! Mentira, estoy bien ¿Me lo has pasado bien, tatuajes? No, la verdad que no muy bien No se lo ha pasado No me gusta, no A ver, pues, dámela Y pruebo a ver cómo se siente A ver, Mike ¿Sí quieres probar cómo se siente? ¿Cómo te lo digo? Que tú te lo puedes pasar bien Disparando y está guay Explotan las cosas Y daño Pero los demás Recebemos un daño Que no nos gusta, ¿sabes? No lo entiendo, madre Me lo explicas Mira, te lo explico yo No te preocupes A ver, cariño Paro y tú lo sientes, ¿vale? Como toques a mi hijo No, no, no Aquí broma Aquí broma No le va a ser Pero te duele Pruébalo ¿Quieres probarlo? Quieres, espera ¿En qué pie has ido? ¿Cuál? ¿Él o el mío? Tú, te he dado el pie Ah, sí Creo que ha sido mi izquierdo Esto te aliviará ¡Ah, hijo de puta! Me cago en todo No, pero Que sí Eso alivia ¿Cómo que iba a aliviar eso? Si me tomé ando Eso no alivia, madre A mí me alivia No sé que te lo diga él ¿Te ha aliviado? Prueba, un taqui A ver Gracias ¿Qué tienes? Muchas gracias ¿Ves? Hostia Loe, loe Deja, quíteme No Hostia, putinerda eso Quítale, ¿ve? No, no, no No, 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 no probarlo No, ahora mismo estoy De puta madre, ¿eh? No, no, míale, míale Y la verdad que Hostia, y sanador La lluvia de oro, sanador Míale, cariño No, 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 no Yo estoy bien Yo estoy bien, no hay falta Insisto Es por tu bien Me siento mal A ver, si es por tu bien Sí, pero en la cabeza no Aquí no, que no Aquí te va a mea Toma Toma Vale, sí, sí, sí Me encuentro mejor, ¿eh? Tienes razón Me siento bien, yo también Homero, yo me voy a tirar ¿Qué? ¿Quieres tu juguete de vuelta? Sí, porfa Ahí está Gracias ¿Qué pasa, madre? ¿Pero qué haces, Mohamed? ¿Quiere me da o cobra? Me estoy cobrando ¿Eh? ¿Puedes arreglar la tele? Ya, el rey de FIPEJ para arreglar, sí Señor, polla, barba, sin secto Puedes arreglar televisión Quiero ver mi peli No puedo arreglarla, niño ¿Por qué no? Pero bueno Sí, se ha quedado así Con mi nombre entero Sí, sí, yo te vi Quiero ver la tele O tal No hay todo ¿Estás castigado? ¿Dónde hay más teles? Aquí, ahora mismo no hay más teles, cariño ¿Vosotros tenéis teles? No, bueno, en la piscina tenemos una Sí, ¿no? En la piscina tenemos otra ¿Puedo ir a la piscina del tatuajes? Pues si no quiero llevar Sal, corre, corre, corre ¿No la llevamos? No la llevamos, me parece bien No, no, pero tengo aquí, yo ¿Cómo que tienes que venir tú? Sí, sí, quisimos Hombre, soy su madre Ah, entonces ha sido alguien Enquilado a café, por eso está mal Sí, eso le he dicho yo ¿Vosotros tenéis café? No, en casa no Hostia, pues yo sé que tengo lo mejor aquí ¿No le des café? Ah, tengo americano No, 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 no ¿Por qué no le doy una chiste, mi hijo? No, yo azúcar ¿Un campero? No, que lo vuelves loco No le des nada de comer Nada, nada ¿Sándwich, sándwich, 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 sándwich ¿Campéo? Sí, gracias, mi tazos Dale, dale algo, hombre Dale algo al alien ¿Cerveza? Soy Gensis, envió esto desde esta No, a ver, espérate Ojo Gensis Muchas gracias A ver, te pongo la tele, ¿vale? Tele La cerveza no, que Kitty va a marea A ver, un momentito Pero no iba a poner la de la PC Luisito, llevo 560.000 encima Lo llevo pa'l value ¿De dónde has sacado tanto? Qué gracioso Pero no llega ni al pomo todo a ver A ver ¿Dónde está la tele? ¿Tatuajes? Un momentito No tengo vuestro número Es el mío, ¿no? Yo creo que es Ya, Barry, es que no es Es que Es que son mucha gente La pongo aquí ¿Cómo? No, a Lisa Ah, pues todo se quería que sí Vale, espérate, lo paso No, no era a ti Pero bueno A ver Ahí ¿Veis la tele? ¿Qué es esto? No hay tele, me han engañado Tatuajes No, vente, vente Ven Estoy en el antiguo En el antiguo barrio 20 Corre ¿Dónde está? En el antiguo barrio 20 Corre ¿Para qué? A ver dónde está el Mike Soy Alvinelo Va a venir Fígol aquí El nuevo barrio Dios No sé si este sitio es bueno Pa' traer a Mike No, este sitio no es muy bueno Pa' traer a Mike Ahora, vamos afuera ¿Qué tenéis? Eh, nada Hostias, no, 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 no Cariño, no, no Cariño, no, no Cabrón, miren lo que ya que es, cabrón Ya, bueno, pero es que Es la antigua casa A ver, vamos pa' afuera Ahí está Ahí tiene ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien Tienes dinero todo juntado, eh ¿Lo tienes todo ya? Eh, ya tengo todo dinero Hostia Ya valió, ¿de acuerdo? Venga, voy para allá, voy para allá Ahora te voy a buscar Venga ¿Me lo pasó algo con los trovalios? No, no, todo Todo gusto, todo gusto No sé, porque decía que por ahí Vuelve a ver la piscina y la tele Es que la piscina, bueno, la tiene un poco reírse, la tele está ahí Me gusta esta peli Y pudo preguntar por qué Me siento bien Ah, ¿por el disparo o por la angustia de todos los seres humanos de una manera? ¿A ti no te gusta esta peli? No, no, sí, sí que me gusta A mí me gusta esta peli Ya, pico, llegó en helicóptero Pero tiene que llegar el momento bueno, ahora llega No juegas, en serio, voy para allá Lo que te decía Igor Pero les tienes que subir medio millón al precio que te deben por el helicóptero Calla, hombre, calla la boca Es que es el alquiler de mío Nada, nada, no te vuelvo a llamar para nada, Ibar No, 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 no Que Ibar no sepa ni pronunciar una puta palabra, ¿qué cojones? Lo de que Ibar… El alquiler de mío Dios, si era mía, ¿qué dices? Sí, sí Si era mía Oye, que nos deben 250.000 en bugs Es verdad, eso es verdad Suéltalo por bocas, tíralo por bocas Lo tiro No, 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 si yo solo apunté para los jefes Nos faltan los dos de… Es verdad, el dinero del Onion Que le he perdonado la parte Que ya no la le he cortao, hombre Ah, vale, 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 vale Después te voy a presentar a mi pelo, Frigol Ah, el perro es de locos Porque le has llamado Frigopi, eh El perro de huevo, digamos Bueno, igual que yo le llamo, tío Es por relación Es que es el alquiler de mío Ibar, no tengo el Ibar para nada más Ay, socorro ¿Qué le has ido? Ay, 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 ay Yo primero, yo primero, yo primero Yo primero Yo primero Sois tantísimos Sois tantísimos Que no tengo licencia, no tengo licencia Hostia ¡Hostia! Voy a repararlo, a ver A ver, voy a ir al Venice a tunearlo ¿Puedo ir al Venice a tunearlo? No creo, ¿no? Ah, no Uy Madre mía Pensaba que petaba Es que se ha roto justamente el momento, tú A ver Cabe aquí A ver Yo creo que aquí lo puedo meter Pero no sé si está el punto ahí Vale ¿Llegará? Sí Ya está, lo voy a tunear Vale Blanquito Blanco y negro Ahí está Y Vale ¡A la rosa! ¡Rosita! A ver, no estaría mal Rosita, en verdad A ver ¿Y neones? Nada, no se notan No los quito Ahí están Neumáticos No están neumáticos, nada A ver ¿Qué más tiene? ¿Ni pegatinas? Ah, claro No despega Yo pensaba que era invisible Y ya Pensaba que iba a despegar Y ya No te iba a tirar cohetes Ya, eso iba a... Pero no, creo que eso es el modelo El buzzard 2 Este es el buzzard 1 Este es el buzzard 2 Juanpi Gracias por ese pedazo de prime Ole A ver Ahí ¿Esto dónde está? Encima tuyo Mira, aquí estoy Mirra, se la pinta aditio Yo le he tuneado en el Venice Perdón, perdón Pensaba que voy a aterrizar Me están entrando a dar ¿Qué es eso? A ver Por el código 100 en el aire Mira, hago así El código 100 Y ya está Código 100 Del lado A ver Quiero... Yo vuelvo a tunear A ver Yo aterrizo Voy a dejarlo reparado Que esto como guarda de estado y todo Ahí Reparar Vale Y... Aquí tiene el aire Vamos a ver ¿Qué hago así? Mira Y le doy así todo el golpe Vamos para adelante Que si no... ¿Se tunea? Sí, sí Se puede tunear A ver A ver... Ahí, sube ¿Se ha quedado dos elis? No, es solo uno O sea, solo podemos sacar uno a la vez Ahí va Me han dado uno Joder Me va a tocar ir a reparar de nuevo El mejor piloto ¿Cuál es tu idea? Que no te encuentro para revivirte El mejor piloto 2-4-2 2-4-2 Por favor ¿Puedes volver a disparar con esa pistola? Por favor Igor A ver, ahí ¿Con cuál? ¿Con esta dices? Sí, sí Me ha parecido que explotaba cuando... No, no, no explota Es una a pie Ah, vale Toma Te doy misé Toma Vienen los bomberos No sé cómo van a llegar Oye, pregunta Si nos quedamos sin gasolina Vidones Yo sé que los llenan con bidones Ah, vale Pues ya está Yo creo que los puedo meter La gasolina Yo también A ver, disparame Si no, está bien Que yo ya sé cómo es Mira, ahí están los bomberos Pues no sé cómo van a llegar aquí Hola, bomberos Hola No Hola Acónchate Fíjate que no puede apuntar hacia abajo Con una pistola Iván A ver Mira esto Soy robazo Pero no tengo Mira esto Mira esto ¡Otra vez! ¡No! ¡No puede ser! Ahora sí funciona Eres tú El que no sabe disparar Como ya te Me quemo Me quemo Me quemo Cuidado ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¿Pero por qué se está quemando todo esto? Creo que tienes que sacar licencia de nuevo, ¿eh? Oye, Igor, ¿esto a cuánto se vende? ¿Este cuánto me cuesta? ¿Este cuánto cuesta? 1500 millones ¿Millones? No pasa nada, pero ya están Y no te he tirado el termoguiado, ¿eh? Ha sido solo Filomeno, ¿eh? Yo lo acabo con esto ¡Era loco! ¡Dónde lo del escupelo, mi depósito! No sé si... ¡Vente! ¡Sí, bueno, vente! ¡Pues cómo no me metí haciendo aquí a Fuego Lento! ¡Vale con un chipilón! ¡Vente, vente, que te recoge! ¡Vamos que ardes! ¡Hola! ¡Ya, va! ¡Que te pille, que te pille el otro! ¡A ver, píllame, por favor! ¡Que puedes ver la metralleta! Bueno, no, que es la lía ¡Vamos, vamos! ¡A ver, quiero probar metralleta! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, no, no, vamos! ¡Lanca, lanca, 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 lanca! No aguantas, creo, ¿eh? ¡No, filo! Ahí... Ah, ya, me quedo en el aire ¡Ve a ti, ya, ve! ¿Pillame y probla? ¿Pillame y probla? Ah, lento ¡Litio! ¡Lito! Ya, mías ¡Nos fuimos! ¿Se quiere metralleta? Sí, sí Pero para abajo es Daría, Brian Va Queda de tirar uno A postre Busca poli, busca poli No busque poli Que hago de V en el aire, ¿eh? He 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 ¡续ame y proba! Unplmm Unpl però Gracias por ver el video.